Oye Kate, escúchame, si verdad me has hosteado tú y estás viendo el stream, creo, creo que deberías comprarte unos lentes con mejor medida o quizás te hagas ver que es tener miopía a alguien porque me han dicho por ahí que estás con Parker y esa huevada no es normal, o anda el curandero que te revisen, algo ha debido pasar ahí porque esa huevada no está bien Kate, te lo juro, te lo juro que esa huevada no está bien, no es normal esa huevada, son cosas que no pasan así nomás, así que, curandero, oculista, y no sé qué más tienes que ir, pero, puta, tienes que hacer varias cosas Kate, te lo juro, si eres tú la que más hosteado, te lo juro, te lo juro, tenés que hacer muchas cositas porque, puta, bueno, se van y cagando, pues. Póndeme, solo respóndeme nomás y ya no me paro, puedes robar esto y meter clono, no tienen nada. ¿Cómo que para qué, indio de mierda? Para ganar la pelea y robar el Aegis, pues burro de mierda. Entonces di, no, no puedo, soy estúpido, no sé jugar y nos vamos para atrás y no haces que la gente entre, solo responde, si no sabes jugar, responde, nada más. Huevón, ¿tú crees que te quiero hablar, hijo de perra? No haces nada, no tienes ítems, te estoy preguntando porque quiero jugar contigo. O sea, como si quisiera hablarte, huevón, que quiero que seas mi amigo, que me agradas, huevón, me caes bien, quiero que seas mi pata, por eso te hablo. ¿Cómo chucha son ese puesto, mano? ¿Cómo mierda llegan a esa posición? No entiendo. No, ¿quién es ese huevo? No, ni cagando, bravo. Yo solo conozco un higo. El que le mete pinga a tu vieja por el culo. El que te cachó, el que se cachó a tu madre. El que te hizo tu hermanito, higo, te metió a la pinga. Imbécil de mierda, animal, cabeza de pinga. No me pagues, pero renueva mi subvence. Es que tú tienes. Inchañitos. Toma su sol, baja. Es fuerte, con la doble, a su pasaje. No me da la gana de bajarme. ¿Te quieres que te falte respeto? No, no te convenciaste, te falte respeto. Vete a la mierda, viejo de mierda. Tú, vete a la puta. Yo soy vieja y tú eres joven. Mi mierda tienes, por eso eres una sobradora. ¿Qué chucha? ¿Por qué no pagas eso? ¿Cuánto me vas a insultar a mí? ¿Cuánto me vas a insultar a mí? ¿Cuánto me vas a insultar a mí? ¿A mí no me vas a matar? ¿A mí no vas a matar un rapeto? ¿Qué te quedes tú? ¿Eres joven, siete mierda? No tienes ni un puto aflor, por eso eres sobradora. ¡Ah, ya! ¡No puedo ser! ¡Ah, ya! ¡Por eso me ayudaste! ¿Y tú qué? ¿Por eso qué? ¿Por eso paraste un sol? Sí, por acá. ¿Eres millonario que sirvió un sol? Sí, por acá. ¿Por eso es millonario? Sí, por eso Parinox, terminamos. ¡Por tanto comunicación! ¡Oh, ya! ¡Este Ñeja se paró de guantes! ¡Cheres, no! ¡No! ¡Se va a caer todo! ¡Se va a caer todo! ¡Se va a caer todo! ¡Man! ¡Se va a caer todo! ¡Rompida! ¡Wow, m8! ay que estupido este tío, porque mandan a estupido a trabajar en construcción mano para ser el constructor es tener un poco de cerebro no ser estupido Dios mío si yo no cacho, tú tampoco hija de perra que chucha piensas que te iba a robar que pensaste, que pensaste, que pensaste te te iba a robar, gilazo que pensaste oye papi, saluda, mi amor, saluda soy tu fan soy tu fan mi lunata más abajo por qué Fernando, que chucha te he hecho concha de tu madre, si no te gusta te puedes ir pues mi rey, que puedo hacer yo no te puedo retener, concha de tu madre gracias fey que rica te ves tremendas tetasas que te manas como me gusta a ver respondeme chola de mierda el tele paya coito como esta se vendió a cacar chola serrana indígena reconcha de tu madre te voy a meter bala en las tetas para que dejes de excitarme a la mierda 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 si para que la gente se anime porque ustedes son unos pajeros terribles kar vv vv oh que? Oh milet por Cien oh que? andate a la mierda que esta haciendo eso y ese es el tacho de basura de 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 ba de baño público no? ah huevo BWAן de baño público encima Terrible lo que dijo la padula Dale, Goldo No hay dota Que huevada, tío Conchatumare Voy a imaginar que tu vieja es el árbitro Le voy a reventar la pepa, Conchatumare Nada, hermano Ahorita me están sucionando la pinga Tu vieja está acá debajo Ya, eh, eh, ya Ya, ya se han dado cuenta, ya, tranquila Vete por ese lado Por ese lado, vete Puta, ¿cómo te has dado cuenta que me estaba secando la pinga tu vieja? Puse cara de loco ¿Qué chucha haces escuchando esa huevada de música pitufo imbécil? ¿Cómo te has dado cuenta que estaba tu madre acá? Esa zorra, seguro he hecho ruido, eh Porque estaba acá saboreando, weón Estaba que me secaba la manguera, weón Con razón tu vieja sabe robar gasolina con manguera Puta, porque qué tal chupada, weón Puta, ya demasiado, leo Otro level, ahí sí me irrespeto a tu viejita A ver, 200 días, recién me sigues, weón Es mi mierda, weón Qué mierda es eso, weón Qué mierda es eso, weón ¿Qué chucha haces escuchando esa huevada de música pitufo imbécil? ¿Qué chucha haces escuchando esa huevada de música pitufo imbécil?